Amigos, ¿cómo están? Bueno, ahora, fíjense, ya vi que normalmente en mi página ustedes saben que subo canciones románticas y que las canciones de amor y todo esto, los boleros para que ustedes me sigan. Bueno, voy ahora un poco a lo que hago en el jardín de niños cuando trabajo, precisamente valga la redundancia con los niños, ¿verdad? Bueno, no precisamente voy a dar una clase porque nada más los niños que están aquí son mis hijos, pero sí voy más o menos a tocar una de las canciones que cantamos en el Salón de Cantos y Juegos, que son obviamente canciones infantiles. Entonces yo siempre voy a comenzar con un saludito muy común que se llama Hola Hola y bueno, también para todos los papás que me sigan, aquellos que tienen hijos pequeñitos, para que se las pongan en su casa ahora con esto de la cuarentena. Y les va a dar mucho gusto a sus hijos porque es una canción muy movidita, muy rúmica. Se llama Hola Hola y dice así. Hola 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 ¿Cómo estás? Me estoy muy bien, ¿qué tal? Hola 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 ¿Cómo estás? Vamos a aplaudir. Bien, aplaudimos los niños. Hola 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 ¿Cómo estás? Hola 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 ¿Cómo estás? Yo voy bien, ¿qué tal? Hola 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 ¿Cómo estás? Vamos a saltar y... Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a marchar Y bueno, hay otro saludito también Que es muy, muy padre Porque, bueno, a veces los niños Incluso uno los saluda de mano y no quiere Este saludo se llama ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Y bueno, simplemente Este saludo se hace en pareja Se coloca un niño de frente a otro Y la melodía principal Pues nos dice ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Y ahí los niños se saludan de mano Les digo, se hace por parejas Y otra vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Igual se puede dar la mano Su bonita derecha obviamente Y después Muy bien Muy bien Muchas gracias Y los dos Hacen una caravana de frente Saludándose Contento de poderte saludar Y un abrazo Les repito Porque hay muchos niños Que le digo Bueno, vamos a hacer En otras canciones Por ejemplo Un abrazo a su compañero Y les da pena Y bueno, pues Este es un saludo ¿No? Así que para poner el hielo También ¿Verdad? Entonces dice así Para que lo hagan con sus niños También La mano derecha Y decimos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Muy bien Muy bien Muchas gracias Caravanas Por siempre Hay con el que saludar El abrazo ¿Verdad? Y luego vamos a cambiar de pareja Ok, si hay más niños en casa Cambiándose de pareja Y digo otra vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Ajá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Igual caravana Muy bien Muy bien Muchas gracias Contento de poderte saludar Abrazo Eso Después viene por supuesto Una canción de higiene La higiene en estos tiempos En esta época de cuarentenas Súper mega Importante Por eso Esta canción se llama Muy limpio quiero estar Y dice Muy limpio quiero estar Muy limpio quiero estar Lavándome las manos Muy limpio quiero estar Lavándose las manos Y decimos otra vez Muy limpio quiero estar Muy limpio quiero estar Lavándome la cara Muy limpio quiero estar Lavándose la cara Agua y jabón Muy limpio quiero estar Muy limpio quiero estar Muy limpio quiero estar Lavándome los dientes Muy limpio quiero estar Los dientes Muy limpio quiero estar Muy limpio quiero estar Muy limpio quiero estar Muy limpio quiero estar Beinándome el cabellito Muy limpio quiero estar Muy bien, ahora vamos a hacer un ejercicio Vamos a saltar, vamos a correr, vamos a marchar Hiciendo esta canción que se llama A mi burro A mi burro, a mi burro Le pide la cabeza El médico levanta una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Así salta mi burro A mi burro, a mi burro Le pide la cabeza El médico levanta una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Así aplaude mi burro A mi burro, a mi burro Le pide la cabeza El médico levanta una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Así rueda mi burro Así rueda mi burro A mi burro, a mi burro Le pide la cabeza El médico levanta una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Y no se mueve el burro Y no se mueve el burro Pasamos a otro ejercicio Manos arriba Manos arriba, manos abajo Tengo mucho frío Tengo corazón El piso está caliente Y no se mueve el burro Y no se mueve el burro Y no se mueve el burro Tengo mucho frío Tengo corazón El piso está caliente El chile médico A nadar, a nadar Porque te he metido Manos arriba, manos abajo Tengo mucho frío Tengo corazón El piso está caliente El chile médico A nadar, a nadar Porque el chile médico Ahora vamos a entrar en un momento de calma Para pasar a otra canción Y no se mueve el burro Ahora vamos a entrar en un momento de calma Ahora vamos a cantar algo Para seguir un poco el ritmo Con nuestras manos Con nuestras palmas Solamente Solamente Aplaudiendo La araña La araña pequeñita Subió, 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 subió Al vino la lluvia Y se la llegó Salió el sol Y entonces Y se la llegó Y se la llegó Y la araña pequeñita Subió, subió, subió Muy bien Muy bien Ahora vamos a cantar La granja Vamos a recordar los animales de la granja Con Vengan a ver mi granja La granja Ok Vengan a ver mi granja Vengan todos Vengan a ver mi granja Que es hermosa El perrito le hace así El perrito le hace así Aplaudiendo Oh, vengan amigos Vengan amigos Vengan amigos Vengan Oh, vengan amigos Vengan amigos Vengan amigos Vengan 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 a ver mi granja Vengan todos Vengan a ver mi granja Que es hermosa La banquita le hace así Oh La banquita le hace así Oh Oh, vengan amigos Vengan amigos Vengan, amigos, vengan Amigos, vengan amigos, vengan amigos, vengan, vengan, vengan a mi granja, vengan todos, vengan a mi granja que se moza, el gallo le hace así, el gallito le hace así. Amigos, vengan amigos, vengan a mi granja, vengan a mi granja, vengan a mi granja, vengan a mi granja, vengan todos, vengan a mi granja que se moza, el gallito le hace así, el gallito le hace así. Amigos, vengan amigos, vengan amigos, vengan, 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 vengan a mi granja. Ahora vamos a cantar otra canción, una canción infantil muy tradicional, que pasan los años y sigue siendo esta canción muy bien. en la formación de los niños y en sus aprendizajes, por supuesto, en las canciones infantiles que no pueden faltar. Una rata vieja, piedra planchadora, por planchar su falda, se quemó la cura, se puso como baja, se amó a pico, y a la poberrada, le quedó un rato, pero, 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 esa rata vieja, no sabe planchar. Vamos a hacer un juego ahora, el patio de mi casa, obviamente versión de un seguidor, ¿verdad? Porque dice así. El patio de mi casa, que es particular, se moja y se seca, como los demás, agáchense, y vuelvas a agachar, los niños, y los niños, conmigo, se sabe, agachar, chocolate, molinillo, espirar, espirar, que una niña va a pasar. ¡Aaah! 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 El patio de mi casa, que es particular, se moja y se seca, como los demás, agáchense, y vuelvas a agachar, los niños, bonitos, se saben agachar, chocolate, molinillo, espirar, espirar, que un niño va a pasar. ¡Aaah! 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 El patio de mi casa, que es particular, se moja y se seca, como los demás, agáchense, y vuelvas a agachar, los niños, bonitos, se saben agachar, chocolate, molinillo, espirar, espirar, que el papa va a pasar. ¡Aaah! 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 El patio de mi casa, que es particular, se moja y se seca, como los demás, agáchense, y vuelvas a agachar, tus niños, bonitos, se saben agachar, chocolate, molinillo, espirar, espirar, que la mamá va a pasar. ¡Aaah! 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 El patio de mi casa, ok. Después vamos a calmar un poco, vamos a desplazarnos por el lugar en donde estemos, el patio o la sala de nuestra casa. Muy lento, muy lento, caminando lento. Lento, muy lento, voy caminando. Lento, muy lento, así nos congelamos. Lento, muy lento, muy lento, así nos congelamos. Lento, muy lento, así nos congelamos. Lento, muy lento, muy lento, así nos congelamos. Lento, muy lento, muy lento, así nos congelamos. Lento, muy lento, muy lento, me vuelvo a sentar. Lento, muy lento, muy lento, así nos congelamos. Y por último vamos a cantar una canción de despedida, que es despedida de las actividades, que se llama Es Hora de Despedirnos. Bueno amigos, un poco de lo que desarrolla un servidor dentro de la Salón de Clases. Digo, no fue todo completo, pero un poquito. Espero que les haya gustado. Si te ha gustado, por favor, dale like o si puedes compartir, que lo agradeceré muchísimo. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes. Jonathan Aldama. Hasta la próxima.